Área de servicio La Torre, en Abejar, en la Nacional 234, abierto desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días del año. Gasolinera, cafetería, lavado de vehículos, tienda y parking son algunos de los servicios que podrás encontrar. La pausa de Pinares, tu lugar de encuentro. Disfruta de los mejores almuerzos, platos combinados, pizzas caseras o hamburguesas. La pausa, tu lugar de encuentro de Pinares. Te esperamos. Bar Argentina, tu lugar en Soria donde venía a disfrutar de la cerveza más fría y el mejor vino con familia y amigos. Prueba nuestros enlatados y vinagres. Disfruta de un buen café o de nuestro delicioso quemadillo en un ambiente familiar. Tu bienestar, nuestra marca de calidad. Bar Argentina, en calle Manuel Vicente Tritor 1, en el tubo ancho. Te esperamos. Bar Argentina, nuestra marca de Pinares. Llega el verano y no sabes dónde ir. Camping Fuente de la Teja, donde puedes disfrutar de una buena comida y refrescarte en nuestra piscina totalmente equipada para tu comodidad. Disponemos de hamacas, zona jardinada con sombrillas, piscina grande para poder nadar y una pequeña para los más pequeños. Prueba nuestros chuletón a la brasa o nuestras especialidades de la carta. Ven y disfrútalo. Resérvalo en el teléfono 975-22-2967. Camping Fuente de la Teja, en el kilómetro 223, carretera de Madrid. En Cárnicas Hermanos Gia Quinta encontrarás sabor y tradición de la mejor carne de Soria. Además, podéis encontrar lechazo de denominación de origen, ternera soriana, los mejores embutidos, especialidad en salchichas con auténtica trufa soriana. Torrendo de Soria, marca de garantía. Disponemos de dos carnicerías en Soria, en Callecortes número 8 y en Plaza Odón Alonso número 3. Nuestra nave de despiece en polígono industrial Las Casas. Ya son 51 años a vuestro servicio, ofreciendo calidad y garantía en todos nuestros productos. Ven a disfrutar de la carne de Hermanos Gia Quinta, el sabor de esta tierra. El Polideportivo de Vinuesa acoge en esta jornada de sábado una actividad muy familiar. Vamos a disfrutar cetrería, exhibición de cetrería con diferentes animales rapaces, averrapaces, que van a hacer la delicia, tanto de los más pequeños como de los mayores. Y también el espectáculo que vamos a disfrutar tiene autor, en este caso, Alconeros de Castilla. Gustavo Sebastián es uno de los alconeros. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes. Y como decimos también, pues bueno, buena compañía del público, pero también de todo lo que traéis y entre ellos, pues de aquí, la sirviente. ¿Qué tenemos? Sí, bueno, venimos acompañados de una pequeña representación de las aves que tenemos, porque bueno, en el equipo de alconeros somos bastantes personas y bastantes aves. Realmente ellas son las protagonistas de todo. Y esta que tengo concretamente en mi mano es un búho de bengala, que vamos a ver volar cuando empecemos con la exhibición. Es una hembra, un búho de bengala, que tiene cinco años. Es el búho real de la India. Y como veis, su envergadura engaña, porque en principio parece pequeña, pero nada más que la veas, la envergadura que tiene el animal. Y lo bien que se porta. Es muy buena. Ha sido criada en cautividad, siempre por las personas. Ha estado siempre acompañada del ser humano, por lo tanto, una situación como esta no la genera ningún estrés. Y bueno, pues han sido criados en unas instalaciones con sus certificados de CITES, que acredita que estos pájaros son de legal procedencia a todos. Una de las relaciones con animales que tiene el ser humano más milenaria, siglos y siglos, milenios y milenios, que tiene la cetrería. La cetrería nació como un sistema de caza, ya que el hombre para buscarse la vida vio como un depredador se alimentaba de otras presas. Y entonces se hizo amigo de ese depredador. Ese es el origen de la cetrería. La gente se tenía que buscar la vida y buscó una berrapaz para cazar con ella y procurarse el alimento. A ver, rapazes que tenemos de dos tipos, las diurnas y las nocturnas. Efectivamente. Aquí contamos con diurnas y nocturnas. Dentro de las diurnas, águilas y halcones. Y dentro de las nocturnas, lechuzas y búhos. ¿Las nocturnas qué tal lo pasan a estas horas de la tarde? Pues la verdad es que bien, porque como están acostumbradas a estar con nosotros, a ver, una berrapaz nocturna en el campo dormita, pero no llega a dormir del todo durante el día. Luego entran en actividad durante la noche. Pero las nocturnas durante el día también viven. Bueno, imagino que con muchas ganas también, ante tanta afluencia de público, que también una de esas actividades que estabais deseando también que llegara, ¿no? Que se pudiera hacer esa apertura de actividades. Pues sí, con esto del COVID la verdad es que a nosotros, a gente que nos dedicamos a los trabajos de este tipo, nos frenó totalmente la pandemia. Y claro, deseando de volver a empezar a trabajar y a poder enseñar este arte milenario a las personas. Al igual que muchos compañeros de espectáculos, que lo están pasando realmente mal, porque este año de pandemia que tuvimos y este segundo año de semipandemia, pues está frenando mucho el ocio. Y estas actividades, pues, lo están pasando realmente mal. Pues esperemos que poco a poco podáis ver también la luz. Y bueno, sobre todo que sea esto un punto de inflexión para que, bueno, volvamos a esa normalidad. Pues sí, vamos a ver si todo se desarrolla con normalidad. Y al año que viene ya estamos todos completamente vacunados y el virus ya es un mero recuerdo. Gustavo, muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes. También en esta actividad segura en la que podemos participar hoy estamos con el alcalde de Vinuesa, con Juan Ramón Soria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decimos, actividad segura, porque tenemos ventilación, tenemos todo muy acondicionado, la gente con mascarilla. Bueno, lo normal que estamos viendo en todas las actividades, ¿verdad? Intentando, sí, por lo menos, que vuelvamos un poco a tener actividades, pero lo más seguro posible. Sitio grande, con mucha ventilación y, bueno, con medidas de seguridad. Mascarilla, distancia, bueno, lo típico. La suerte de poder contar también con un espacio deportivo como este polideportivo para poder trasladar ciertos eventos como ha pasado hoy por las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Sí, porque ya sabes que estaba en principio programada para el frontón, al aire libre, más media de seguridad si cabe, pero las aves necesitaban que no hubiera aire y hemos tenido que trasladarlo. Bueno, una exhibición que, como vemos, tiene gran expectación. Viene gente no solo de Vinuesa, sino de alrededor. Sí, sí, me ha sorprendido. Yo decía, esto vamos a estar los de casa, que es lo que esperaba, pues bueno, un poquito tener eso, pero no, no, ya veo que mucha gente y, bueno, que lo disfruten. Y, bueno, también una actividad familiar, sobre todo eso que se intenta, ¿no? Ese turismo que está buscando Vinuesa, el turismo familiar. Sí, el turismo familiar es una actividad que va enfocada sobre todo a los niños, aparte de esa cosa de ver a los animales, animales que generalmente no se ven, pues bueno, les atrae mucho. Además van a poder interaccionar con ellos porque van a volar encima de ellos y demás, según me han explicado. Que lo disfruten los peques, que es para eso. El alcalde también es amante de la cetrería. Sí, me gustan los animales de este tipo, muy bonitos y muy espectaculares. Espero que los disfrute también. Eso es. Muchas gracias. A vosotros. Buenas tardes, y bienvenidos a esta edición de Avaluación. Por la dictadura de la dictadura de Vinuesa. Somos Avaluación de Castilla y estamos aquí para mostraros un arte milenario, el arte de la cetrería. Esta tarde vamos a ver volar aquí aves de toda la geografía nacional y aves de toda la geografía mundial. Vamos a ver volar aquí aves de toda la geografía nacional y aves de toda la geografía nacional y aves de toda la geografía nacional. Pues podemos tener problemas con las autoridades. Dicho esto, os voy a comentar cómo se inició la cetrería hace cuatro mil años y cómo llegó hasta nuestros días. Así también, los materiales, los materiales, los pedreros. Van a dar la bala pasar a presentar a la familia de Arrero de Castilla. Vuelvo a pedir que van a pasar muy cerca de vosotros y que por favor nadie intenten tocarlas. Ellos los van a tocar y vosotros no las toquéis a ellas, ¿vale? Hay veces que pasan tan cerca que dan ganas de meter la mano y tocaron el bócaro, pero eso puede hacer que no se lesionan y vosotros y nos caigan aquí. Cuando os digo que vamos a hablar más cerca, lo vais a controlar vosotros mismos. Por eso hemos elegido esta ubicación, por eso hemos cambiado el frontón por el cabellón, porque las corrientes de aire pueden hacer que el bócaro se estrelle con las personas. Y cuando lo que queremos es disfrutar de la actividad, por eso se ha decidido cambiar. Hace cuatro mil años un hombre vio como un esporte avanzado. Al acercarse comprobó que todo no permanecía en él, y el alcalde se marchó asustado. El hombre pensó al coger el bócaro que se había podido hacer que era muy difícil de capturar que era un bócaro. Pero también pensó que si tenía miedo de ese alcalde, todo un día se podía salir al campo a cajar con el cerca. Por lo tanto, volvió a dejar el pato en su sitio, y en el campo moriró. Puso una trampa y el alcalde que permanecía en la zona, cuando el hombre se alejó, bajó a comer sobre el pato. En el momento en que el alcalde empezó a comer sobre el pato, quedó atrapado en la trampa que le había tenido el ser humano. Cuando el hombre se acercó corriendo, el alcalde se quedó, lo que hizo el hombre fue taparle los ojos. Y al taparle los ojos se dio cuenta que el alcalde ya no tenía miedo, porque no le veía. En ese momento se lo puso en la mano, y estuvo dos días y dos noches sin darle de comer y sin dejarle dormir. Por lo tanto, el alcalde se cansó, y en el momento en que el alcalde empezó a atormir a ese pájaro, el hombre fue a alimentar a ese animal. Y al alimentarlo, le hizo un sonido que el alcalde recordaría el resto de su vida. Ese sonido, cada vez que le daban de comer al alcalde, lo repetía una y otra vez. Al principio, totalmente a oscura, después con una hoguera, cuando ya estaba totalmente a la hora. Y posteriormente, cada vez con más llama, fue dando de comer al alcalde, hasta que el alcalde toleraba el comer con la luz del día. En ese momento el hombre salió al campo, salió el alcalde, y el alcalde se fue volando y se puso por encima de él, esperando la hora de la comida. El hombre fue a una charca donde había patos, y al espantarlo, el alcalde se lanzó en picado, y capturó uno de sus patos. Cuando se atentó, comprobó que el alcalde ya no vía, porque ya tenía esa relación que había nacido a base del alimento. Desde ese momento, el alcalde casaría con el hombre, y el hombre casaría con el alcalde. Esto que sucedió hace 4.000 años, se extendió por las llanuras de Asia, y llegó a Europa, por el norte, aquí a España, llegó por el norte de la península de América, con el pueblo visigodo, los cuales volaban aves de bajo vuelo. Lo veremos representado esta tarde, el bajo vuelo es que llevamos el pósforo en el suyo, y desde junio, el pósforo, exactamente así. El pueblo ahora me llevó a la península de América en el año 700. Ellos viajaban con halcones, saltaban en el alcalde y el alcalde se ponía por encima de ellos. En el momento en el cual, la presa salía y el alcalde atacaba en picado. En la edad media, todo el mundo tenía a nuestras partes, desde el hombre, al rey, incluso al campesino. Luego vamos a mostrar aves que solamente tenían los reyes. Y justamente con este fuego, la gentlería fue quedando en el olvido. Y estas aves, que fueron tan valoradas, que fueron incluso, que al precio de Castilla, llegaron a ser perseguidas y en muchos lugares aniquiladas. Hacia 1970-1980, aquí en España, se sacaron unas leyes de protección animal. Esas leyes dicen que todo lo que hay en la naturaleza está protegido. Por supuesto, las apagrafantes. Al mismo tiempo, se pidieron unos permisos para iniciar una cría en cautividad. Y de esa cría en cautividad, descienden todos nuestros ejemplares. Todas ellas han sido criadas en instalaciones. Por el hombre, y ninguno de ellos ha sido cogido de la naturaleza. Sería un grave error. Quiere aquí, mañana alguien saliera con la idea de tener aves de la paz. Y se fuera al campo a coger un ave de la naturaleza. Eso es un dedito y está muy canalizado por la ley. Si alguien quiere comprar un ave rapaz, hay un gran mercado de aves rapazes. Pero antes de nada, debe de estar preparado para tener a sus animales. Actualmente la cetrería se utiliza para el control de plagas. Es una canta sostenible y también para la educación medioambiental que cabe aquí esta tarde. La cetrería se nombró Patrimonio y Material del año 2010. Y aquí en Castilla y León es un patrimonio histórico. Bien, pues dicho esto, os voy a comentar los materiales con los que trabajamos los cetreros. Esto que tengo en mi mano se llama guante o lúa. Aquí llevo un morral en el cual llevo comida. Vais a ver hoy que les toca comer pollo, pues comerán trojitos de pollo. Los pájaros cuando vuelen, veréis que las patas llevan unas correas. Esas correas se llaman picuelas. Sirven para su primera nombre, igual que la correa del perro. Las patas, hay veces que les ponemos cascabeles por donde están volando y saber su posición en todo momento. Y por último, desde 4.000 años hasta ahora, las aves rapaces las volamos con este aparato. Esta antena la van a llevar conectada todas las aves. Y yo, con este mano a distancia, le voy a mandar por ordenes al paja. Uno le voy a hacer subir con el dos baja, con el tres a la izquierda y con el cuatro a la derecha. Y con el cinco, mañana, mi domingo, va a abordar barras de pan. Este aparato solamente es un aparato de telemetría. Él nos indica, en caso de pérdida, dónde está el animal mediante este pedido. Es radiofrecuencia. Nos dice que está en una dirección y allí tendremos que ir a buscar a nuestro animal perdido. Bueno, podemos empezar a presentaros a los jóvenes, los más pequeñitos de la familia de Castilla. El primero que os vamos a mostrar es un autillo rari blanco. Un autillo que viene de África. Este pájaro pesa los 100 gramos. Y no creáis que es un bebé. Este pájaro tiene ya 6 años. Lo llamamos nano. Pero en tamaño, ¿qué tiene? Nano es un autillo muy similar al autillo que vive aquí, en España. Más bonito, quizás, ya que ese disco facial blanco y esas hojas de color naranja hacen que llame muchísimo la atención. El autillo europeo es un poquito más pequeño que vive por aquí. Y ese autillo le oiréis muchas noches en los parques y jardines, guiando incesantemente. De esta manera, el autillo le está pidiendo a la hembra que está cerca del nido. Y la hembra sigue incubando a los huevos. Ya que si la hembra no lo llega, va a abandonar la puesta y buscar un macho que la respete. Un macho que no le sea infiel. Por ese motivo, es el piar impresante del autillo cari blanco. Y ahora les voy a presentar a nuestro pájaro, que nos va a enseñar cómo se alimentan las agarrapaces. Se trata del cálago común, o cálago europeo. Cariñosamente lo llamamos peloncho. Este pájaro, que vive en todos los bosques de Europa, se alimenta principalmente de aves y roedores. Y cuando canta, como todas las aves rapaces, se come inmediatamente la comida. Fijaros, este tronco que tengo en mi mano de comida, mirad lo que tarda peloncho en comerse este tronco de comida. Pues sí, visto y no visto. ¿Y por qué sucede esto? Sencillamente porque en la naturaleza la vida es difícil. Y si peloncho caza un ratón y tarda en comérselo, puede venir otro depredador y robarles el alimento. Por lo tanto, las aves rapaces encuyen la comida, encuyen la sorpresa, y en el estómago van haciendo un proceso de selección, donde seleccionan el alimento de lo que no les vale. O eso sí, truma. En ese caso, cuando el día siguiente haya hecho la digestión, que dura aproximadamente entre 8 y 12 horas, por la boca expulsarán una pelota llamada Evo Grón Vida. Lo vamos a volver a repetir para que veáis a Peloncho. ¿Cómo se come ese trozo de comida? Pues ya lo veis, así de rápido hay que hallar en la naturaleza. Bar Las Piscinas de Camaretas. Buscas un espacio seguro para celebrar pequeños eventos. En Bar Las Piscinas de Camaretas lo encontrarás. Alquiler de 200 metros de local con todas las comodidades que necesitas para disfrutar. Date un baño en nuestras piscinas de 12 de la mañana a 8 de la tarde. Degustan nuestros platos combinados, paellas por encargo, raciones, en interior o en amplia terraza totalmente equipada para cualquier época del año. Bar Las Piscinas de Camaretas. Un lugar para disfrutar. Teléfono 607-553-720. Hermanos Yahweh, empresa de material de construcción. Amplia variedad en material dirigido a profesionales y particulares. Especialidad en cerámica, estufas, chimeneas, cubiertas, maderas laminadas o tejas cerámicas. Trabajamos con la mejor calidad, asesoramiento personalizado. Nos encontramos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, 132-133. Pero puedes ponerte en contacto con nosotros al 975-23-2321. Equipamientos García, distribuidor exclusivo de la marca Karcher en Soria. Venta y reparación de maquinaria industrial. Hidrolimpiadoras, aspiradores, barredoras, fregadoras, purificadores de aire. Alquiler de maquinaria de limpieza. Equipamientos García. En Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R68. Graffiti Soria. Camisetas, ropa laboral, fiestas, despedidas, equipaciones, clubes deportivos. Graffiti Soria. Y ahora, los más pequeños, me vais a decir... ¿A qué canción pertenece, o a qué película pertenece esta canción? ¿Qué canción pertenece, o a qué película pertenece esta canción? Esto es una lechuza. ¿De qué color tiene el ojo por la lechuza? Negros, ¿verdad? Es porque lo que tenía Harry Potter de mascota no era una lechuza, era un bú. Lo que pasa es que al traducirlo, uno es rata y lo tradujeron como lechuza. Pero realmente no es una lechuza. Lo que tiene Harry Potter es un bú. Esto sí que es una lechuza. Es un animal nocturno, no se va rafando, ¿verdad? Al igual que a los rúos. Es de color blanco y alida en las ciudades, en cualquier vuelo. Hay casas abandonadas y crían, y crían ellas. Además tiene una peculiaridad. Y es que es muy, muy, muy silenciosa. ¿Sí? Cuando vuela no se la escucha. No se la escucha volar. ¿Por qué? Porque tiene unas plumas que son aflejadas. Esas plumas aflejadas lo que hacen es que al batir el ala no suena, no hace ruido. ¿Vale? Tiene una forma muy característica en la cara. Es una forma, ¿de qué? De corazón, ¿verdad? Es fácilmente distinguible por eso. Tiene una forma de corazón en la cara. Y es preciosa, no me digáis que no. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a ver cómo vuelve. Bueno, ¿qué os parece lo que os ha contado Chifas sobre la lechuza blanca? Ahora vamos a verla volar. Pero para que dore y vuele, necesitamos mantenernos en silencio. Ya que es un ave rapaz totalmente nocturna, con sus ojos negros nos identifica que es un ave que vuela durante la noche, totalmente a oscuras. Ya que los buros vais a ver que tienen una tonalidad amarilla o anaranjada, y eso dice que le cuelan durante el amanecer y el anochecer. Pero a la lechuza sus hábitos son totalmente nocturrosos. Por lo tanto, necesita oírme en todo momento. Así que vamos a mantenernos en silencio para verla volar. Vamos a repetir de nuevo, ahora en aquella dirección. Fantástico vuelo de Dori. Bueno, pues ahora vamos a pedir la colaboración de todos los pequeñazos y pequeñazas que queráis salir. Os vais a sentar en el suelo y vamos a hacer que Dori vuele por encima. Bueno, nos dais una línea entre un posadero y otro, justo en el centro, porque vamos a realizar un vuelo muy cercano a vosotros. Chicos, haced una línea como si fuera un tren. En fila, en fila, vamos a hacer una fila, así, una línea recta, desde allí hasta aquí. Situaros en fila, así, 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 desde allí para acá, eso es. Eso es, una fila. Ahora sentamos. Eso es. Si hay algún niño muy pequeño y su padre le quiere acompañar, pues puede salir también el papá para ponerse con él. Bueno, chicos, tenéis que hacer una cosa importantísima, ya que si no lo hacéis, no vamos a poder volar a Dori. Nadie tiene que gritar ni levantar las manos, ¿vale? Si lo hacéis, entre todos, conseguiremos que la exhibición salga bien. Y así, vosotros, nos ayudáis a vosotros a volar a Dori, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues creo que Dori también lo está. Vamos allá a realizar ese fantástico vuelo por encima de todos vosotros. Máximo silencio. Vamos a repetirlo de nuevo. No os mováis. Esperamos que se está despistando con la música. Dori está mirando más atrás, como dice Andrés Buen aquí. Así que, música quitada. Bueno, pues vamos allá. Pues Dori tiene su ordena selectiva. Oye lo que le da la gana. Ahora sí, ¿nos vamos? Muy bien. Bueno, creo que David, chicas, tiene algo que proponeros. No sé si aceptaréis o no aceptaréis, pero David nos va a proponer una cosa. Bueno, yo tengo ganas de hacer una prueba. Hemos dicho que las lechuzas son muy, muy sigilosas y no se les oye y cómo vuelan, ¿verdad? Pues yo quiero hacer una prueba. Vamos a ver si escucháis el vuelo de la lechuza. Vamos a volarla, igual que la hemos volado ahora, ¿vale? Pero tenéis que tener los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. Y cuando vuele la lechuza, levantáis después la mano los que la habéis escuchado pasar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido bien? ¿Sí? Cerramos. Cerramos los ojos. Pasa la lechuza. Os preguntamos quién la ha oído. Y el que la haya oído, que levante la mano. ¿Listos? Cerramos todos los ojos. ¿Quién la ha oído pasar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Madre mía! ¿Qué oído más bueno tenéis? Vamos a hacer otra prueba. A ver si para yo, no hay igual. Sí, vamos a ver en qué tal leo tiene. Venga, a ver. Ojos cerrados. Todo el mundo en silencio. Todo el mundo en silencio y ojos cerrados. Ojos cerrados. Todo el mundo en silencio. ¡Ven! ¡Ven! ¡Para! ¡Ven! Ponte la mano que no haya escuchado un pasareta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues tenéis una oída demasiado llena, porque Dory todavía no ha volado. Se ha quedado conmigo y no ha querido volar. Mira que siempre nos haces la misma y nos espabilamos, eh. Claro. Que sepáis que los ratones en el campo no oyen llegar a la lechuza, porque su vuelo es muy sigiloso. Y el color blanco de la lechuza los ratones no lo ven bien. Cuando la lechuza viene volando ni la oyen ni la ven. Por eso son tan efectivas en el campo captando ratones. Son capaces de captar en una noche 14 o 15 ratones y los almacenan en un sitio secreto, en un desván, en un campanario. Hacen una despensa. Cuando tienen hambre, ¿qué hacen? En vez de salir al campo a cazar, van a esa despensa, cogen un ratón y se lo comen. Como cuando nosotros vamos al frigorífico. Pues igual. Vamos a intentar volar por última vez a Dori. Cerramos los ojos, si queréis, o con los ojos abiertos. Como veáis. Vamos allá, silencio absoluto. Bueno, pues ya sujetamos a Dori para que no se nos escape. Y ahora sí que le han oído pasar. Bueno, pues un fuerte aplauso para ellos. Podéis levantaros y volved a vuestras posiciones. Fijaros lo que nos toca estar haciendo, porque los cómaros también tienen sus necesidades. Y ahora vamos a pasar. de las nocturnas, como la lechosa, a ver otro pájaro, que muchos de vosotros conoceréis, que se llama cernícalo. Así es. Esta escandalosa, que es una escandalosa, ¿eh? Esta escandalosa, ¿vale? Es una cernícala, un cernícalo, ¿vale? Es una rampa de un pequeño tamaño. Esta es muy común verla. Cernida, de ahí su nombre, cernícalo. Cernida quiere decir, quieta, estática, en el aire, sin moverse, ¿vale? A la vista buscando ratoncillos, insectos, pequeños pájaros. Es un pájarito que es muy pequeño, pero el tío tiene un valor espectacular. Es muy típico, es muy típico, verle cuando pájaros mucho más grandes, como por ejemplo milanos, águilas, incluso a nuestros propios águilas de Jardis. Es muy típico verles cuando se acerca a sus nidos, como les ataca, les pica, hace picados y les ataca. Le da igual su tamaño, el tío tiene un valor espectacular. Otra cualidad que tiene es que es capaz de ver en el campo del rastro que dejan los ratones mediante su morida. Cuando el cernícalo está realizando ese vuelo en el cual permanece estático en el aire, lo que está haciendo es ver en el suelo el rastro ultravioleta que llegan a dejar los ratones cuando orinan. Es un color morado que solamente este ave rapaz es capaz de ver. La diferencia entre el macho y la hembra es el color azulado de su cola y de su cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres volar? ¿Está muy pequeña? ¡Linda! A ver si se animó a volar porque últimamente, como está cambiando la pluma, por eso tiene esas rechazadas en las alas que le faltan plumas, pues está un poquito gaba. Esta, concretamente, es una hembra que tiene seis años. ¿Vamos? ¡Mosqui! ¡Hey! Vamos, Mosqui. Bueno, pequeña, pues, me da que no quieres volar hoy mucho tampoco. Ayer tampoco quiso, ¿verdad? Y creemos que es debido a esa muda, a ese cambio de pluma que está realizando, que también les genera los cambios hormonales, claro. Y pensamos que puede ser derivado de ese cambio de pluma. ¡Hey, musky! ¡Vamos! ¡Venga, pequeña! Último vuelo. ¡Vamos! ¡Musky! Bueno, vamos a probar a hacer una cosa, ya que no la veo con muchas ganas de volar. Quiero que salgáis aquí, 10 personas adultas, a ver si conseguimos hacer un vuelo diferente. Os vais a poner aquí, en el centro, 5 personas a un lado, 5 personas a otro. Unos en frente de otros, porque vamos a intentar hacer un vuelo con ellas. Bueno, ¿habéis tenido aquí el sol? Vale, sobráis muchos, solamente poneros unos en frente de otros, cogeros de la mano y levantáis una mano, no, así. Ponéis las manos así, y levantáis una mano y bajáis la otra, haciendo un túnel. Vamos a ver si musky es capaz de atravesar este túnel. ¡Céntralos un poquito! ¡Céntralos un poquito! ¡Céntralos un poquito! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno, pues vamos allá, a ver si está para hacerlo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Musky! ¡Hey! ¡Musky! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Musky! ¡Hey! ¡Musky! ¡Hey! ¡Musky! ¡Ha estado a punto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Para ti! ¡Verdad! ¡Vamos, musky! ¡Hey! ¡Pues tampoco va a querer hoy! ¡Vamos, pequeña! ¡Pues luego lo hacemos con la fecha, que mola más! ¡Musky! ¡Hey! ¡Musky! ¡Musky! ¡Vamos, pequeña! ¡Pues nada! ¡No le vamos a insistir más! ¡Chicos! ¡Lo siento! ¡No ha querido hacerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está un poquito va! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Alguien ha querido reanimarlo! En Centro de Belleza Aquilea, contamos con una estética y cosmética avanzada, utilizando las técnicas más vanguardistas, especialistas en belleza y bienestar, a la última en tratamientos faciales y corporales, venta de cosmética biotecnológica natural y oncológica. Nuestro tratamiento Cionic moldea, reafirma, ayuda a eliminar la cirulitis y a perder volumen. Se acerca el buen tiempo y queremos estar perfectas. Belleza de pies y manos, diseño de cejas y depilación con hilo. Nuestra profesionalidad en el sector marca la diferencia. Acércate a nuestro centro en calle José Tudela, número 6. Telefono 975-21-5160. ¿Y si vamos a la playa? Hey Google, pídele a MyFiat el nivel de combustible de mi coche. El depósito está al 94%. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Y dónde está mi coche? En la calle Pez. 100 metros. ¡Qué lejos! Un poco. Demasiado. Nuevo Fiat 500XE y Google por 165 euros al mes con 3 años de garantía y mantenimiento. ¿Ella tiene las respuestas? Tú eliges las preguntas. Entra en fiat.es. Hermanos Mateo Lorenzo. Polígono Industrial Las Casas. Soria. Recambios Autoduero. Productos y piezas de recambio para tu vehículo. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Tú nos ayudas a mejorar la calidad de nuestro servicio día a día. Recambios Autoduero. Tienda en Soria. Residencia Geriátrica Gerosoria de Fuente Toba. Estamos a tan solo 8 kilómetros de Soria en un entorno privilegiado rodeados de naturaleza, a los pies del Pico Frentes y la Cascada de la Toba. Ofrecemos un buen trato personalizado a nuestros mayores y a sus familias. motivado por el diseño y organización del centro, orientado hacia un grupo reducido, que hace asumible la buena atención a nuestros subresidentes que componen una gran familia. Disponemos de servicio médico sanitario, servicio de fisioterapia, servicio de terapia ocupacional y animación sociocultural, donde organizan actividades de entretenimiento, ocio y tiempo libre. Contamos con un amplio jardín y terraza solar y una cristalada para no dejar de disfrutar de un buen paseo, incluso en invierno, y donde se organizan actividades todo el año. Residencia Gediátrica Jerosoria, en Fuente Toba. Más información en el teléfono 975 27 2055. Ahora vamos a presentaros dos alquiles totalmente diferentes. Uno de ellos el más famoso, el alquil peruino que vive en 17, hay 17 subrespecies que viven en todos los continentes del mundo, salvo la Antártida. Y otro, se trata del alquil peruino. Un pájaro blanco, un alquil de gran tamaño, que os va a mostrar David. Y es el halcón que solamente los reyes podían tener. Exacto. Es el halcón gerifalme. Una preciosidad de halcón, ¿verdad? Es el más grande que hay, por tamaño. Para que os hagáis una idea, las hembras llegan a medir unos 60 de envergadura, los machos solo 30, siempre las hembras son más grandes que los machos, ¿vale? Una hembra puede llegar a pesar hasta 2 kilos. Este es el halcón de los reyes que le llamaban. ¿Por qué? Lo primero, claro está con su belleza. Y lo segundo, por lo difícil que era conseguir este tipo de alcones. No todo el mundo podía tener este tipo de alcones. Es igual que un halcón como el que tenemos aquí, en España. Lo que pasa es que es bastante más grande. Tiene tres coloraciones. Le podemos ver de color blanco, como es este. Le podemos ver de color marco y le podemos ver también de color gris. Lo que está claro es que es una belleza de animal. El halcón gerifante siempre ha ido asociado a la realeza. Por eso muchas veces cuando se dice esta persona, refiriéndose a alguien poderoso y se refieren a él como el gerifante, es en relación a que este pósforo era un rico pósforo que solamente tenían los reyes. Los demás no podían tener ese tipo de halcón. Y ahora os voy a presentar el halcón más famoso que existe. Y no me digáis que es el halcón milenario. Es el halcón perebrino. Este que tengo en mi mano, le llamamos cuatro vientos. Su color gris en la espalda, tirando a negro hacia la cola y hacia la cabeza, le diferencia totalmente de todas las aves capaces que podéis ver volando en la península ibérica. Hay 17 subespecies en todo el mundo. Y es el animal más rápido de la Tierra. Es capaz de alcanzar unos 350 kilómetros por hora, siendo a esa velocidad letal con sus presas. Cuando un halcón perebrino desciende de lo alto, cierra las alas completamente y se lanza como si fuera una gota de agua. Se le ve caer perfectamente, llevando a batir las presas por impacto. Sus ojos están dotados de una membrana protectora y su nariz tiene unos conos reductores de la velocidad del aire. Por lo tanto, cuando este halcón desciende, respira exactamente igual que está respirando ahora. Y ahora, los halcones. Para volarlos, necesitaríamos muchísimo espacio. Pero no la plaza ni el pueblo, necesitaríamos una gran llanura donde pudiéramos ver el halcón volar a kilómetros de nosotros. Pero, gracias a la cría en cautividad, se ha conseguido sacar un halcón perebrino de pequeño tamaño. Ahora, David nos va a explicar el misterio de lo que os acabo de contar. Bueno, ¿qué pasaría si cruzásemos, por una casualidad, un halcón peregrino con un cernícado como el que hemos visto antes? Pues muy fácil. Que sale en mí. ¿Sí? Esta belleza de animal es una mezcla entre un halcón peregrino y un cernícado. ¡Sí, ahora vas a volar, ahora vas a volar! Tiene la velocidad de un halcón y la agilidad de un cernícado. Si os dais cuenta y lo miráis bien, es que es inconfundible. Pero, esto en la naturaleza no se da. Esto está hecho todo genéticamente. Ahora, en cuanto os llegue Gustavo, le vamos a ver volar. Y le llamaremos con un señuelo también, para que veáis cómo caza. Por ahí viene Gustavo. Este alcohol le llamamos cariñosamente EPI. Y os voy a explicar por qué. Porque cuando se pone muy nervioso, le dan crisis que son como mareos. Entonces, en principio pensábamos que se trataba de epilepsias, pero luego descubrimos que no, que son bajadas de azúcar. Pero como ya tenía puesto el nombrecito de EPI, pues así se quedó. Y así le llamamos a este pequeño halcón, que va a volar aquí, para que todos podáis ver la agilidad y la rapidez del vuelo de estas aves. ¡Epi! ¡Adiós Epi! No te asustes, que se ha llevado la comida en el pico. Ahora, se está pegando el festín, y en lo que se lo come, pues te explica cómo va a suceder ahora. Bueno, él tarda en comer, porque es un pájaro del tamaño de un nícaro. Es aproximadamente 180 gramos. Un pájaro, pequeña envergadura, pero con un vuelo rapidísimo. Cuando se pone muy nervioso, suele darle esa bajada de fruta. Pero trabajando delante de las personas no le pasa, ya que ha sido criado desde pollo, lo que llamamos pájaro troquelado o improntado. De esta manera, el animal se cree que es una persona, y para él ahora mismo está volando entre personas, siendo él una persona. o visto desde los ojos de una ropa, está volando rodeado de halcones. Todos vosotros sois halcones como él. Por eso, no se asusta y podemos realizar estos vuelos. Bueno, y ahora queréis ver a Epi como caza. Para eso vamos a utilizar un aparato que llamamos señuelo. El señuelo es simplemente un artilugio de cuero con el cual le hacemos creer que es una presa y que la va a cazar. Yo lo moveré y se lo quitaré un par de veces, a ver si conseguimos ver las pasadas rápidas que dan este tipo de depredadores. Epi, hey, vámonos. Vamos. Vamos pequeñín, eso es. Vamos, eso es. Vamos arriba. Ahí lo tenemos, fantástico. Capturando esa fresa y cubriendo con su sal. Lo que está haciendo es tapar la comida porque, como os he explicado antes, él está rodeado de halcones y todos vosotros le podéis quitar la comida. Por eso intenta taparla con sus alas. Para que Epi coma tranquilo, tiene que ir a un sitio donde no haya halcones. Y por eso, tal cual le tengo, me lo voy a llevar a su lugar para que se alimente tranquilamente. Y con este caluroso aplauso, les pedimos a Epi. Y ahora, un tercero, con David y con los búhos. Un búho. Exacto. Los búhos, ahora sí. Los búhos. Esta es Shiba. Esto sí que es un búho. Aquí este tiene los ojos ya más parecidos a los de Harry Potter, ¿verdad que sí? Sí. ¿Eh? Sí, a más caminos así, blanquecino y demás. Los búhos, que son un animal excepcional. Todo el mundo lo primero que me dice de los búhos es, ¿cuánto gira la cabeza un búho? ¿Alguno sabe cuánto grado gira la cabeza un búho? Shiba. Shiba. ¿Cuántos grados? Shiba. 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 360, oigo por ahí. Eso es la niña del esorcista, Shiba. Shiba. Si un búho girase 360 grados la cabeza, pues se le partiría algo y se moriría. Los búhos pueden girar la cabeza 270 grados, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene vista frontal, entonces tiene que ir armando la cabeza. Una gira normal, como por ejemplo los águilas de Harrys que os vamos a enseñar luego, la gira en 240 porque tiene los ojos en los laterales. Otra peculiaridad que tienen los búhos es el color de los ojos, lo hemos hablado antes. ¿De qué son los ojos de los búhos? Naranjas amarillentos, ¿verdad? Shiba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las aves... Todas las aves... Shiba. 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 Todas las aves que cazan al amanecer o al atardecer tienen los ojos de colores amarillentos, anaranjados, bojitos. Por el contrario, los que hay cazan en noche cerrada, como la lechuza que hemos visto antes, el cara o el demás, esos tienen los ojos totalmente negros. Es una diferencia. Por otro lado, también tienen plumas aflecadas, si os dais cuenta, no hacen absolutamente ningún ruido cuando huelan. Es porque las plumas, igual que las de la lechuza, también son aflecadas. Es la única rapaz que tiene las patas enplumadas hasta las propias uñas, para que lo entendáis. Y tienen otra peculiaridad, y es que son capaces de girar uno de los dedos totalmente hacia atrás, a disposición nuevamente de las rapaces o entre dedos hacia delante y hacia detrás. Los búhos, al igual que otras de las plumas, pueden girar uno de ellos hacia atrás. Dejan dos y dos. También, si os dais cuenta, tienen unos penachos en la cabeza. Esos penachos de la cabeza, aunque todo el mundo se cree que son orejas, no son orejas. Los búhos no tienen orejas, sí que tienen oídos, y tienen muy buen oído, por cierto. Tienen dos orificios en los laterales de la cabeza, que son sus oídos, y además son asimétricos. Es una peculiaridad que tienen. Tienen uno más alto de los búhos. Bueno, pues ya os ha contado chifas de los búhos interesantes de los búhos. Aquí tenemos unas variedades de búhos diferentes. La clarita, de mano derecha, se llama Shiba, y es un búho de Becala, o búho real de la India. La de la izquierda es Luna. Esta que viene es Luna. Búho africano, o búho corrudo. También le llaman búho moteala, o búho manchal. Ella es de África, por bajo del desierto del Sáhara, y comparte hábitat con el autillo gariblanco que hemos visto antes. Luna tiene una peculiaridad, como muchos búhos, que es que nació en un nido ubicado en el suelo. Por lo tanto, desde que era muy pequeñita, tuvo que correr mucho por el suelo para desplazarse. Y eso, como vais a comprobar, todavía lo tiene grabado a fuego, ¿verdad? Como veis, ella camina perfectamente. También vuela, pero camina bastante bien. Cuando trabajamos con estos animales, siempre buscamos premiar aquello que nosotros les pedimos. Para ellos es muy similar a cuando caza. Si un búho sale a cazar haciendo ruido y no caza ratones, aprende a hablar sin hacer ruido. Cuando un búho hace un ejercicio que nosotros le estamos pidiendo, o un alcohol, o un águila, lo que hacemos es compensar o recompensar ese esfuerzo mediante alimento. Ya que un búho, una caricia, no es como cuando acariciamos a un perro, o una rapaz, una caricia, no la aprecian como cuando a nuestro perro le acariciamos. Por eso siempre veréis que trabajamos alimentando al animal. De esta manera conseguimos que el búho, en este caso, camine como está, caminando. Y os voy a contar otro secreto de los búhos. Tienen una visión perfecta. Tienen una visión extraordinaria durante la noche. Pero de cerca no ven bien. Voy a ponerle un trozo de comida en una parte en la que todo el mundo lo ve. Y ella lo busca con su pico. Cuando miras de cerca no ven bien. Por eso utilizan unas plufas taciles que tienen alrededor del pico. Con las cuales... Me estás cogiendo todas hoy. Te voy a poner dos trozos. Uno aquí y otro aquí. Con las cuales ella buscará la comida. Como veis, mira, pero no llega a ver. Y va buscando con esas plumas táctiles en mi mano la recompensa que sabe que yo la he dejado. Por ese motivo, los búhos no se comen una ensalada de ratón cuando cazan entre las hojas un ratón. Ya que atrapan con sus garras el ratón y las hojas que le rodean. Pero se alimentan directamente del ratón. Las hojas las descartan gracias a esas plumas táctiles que tienen el pico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!